En tratándose de drogas y tratar de reducir el tiempo de mi intervención para que haya un poco más de participación de debate, voy a hablar por cápsulas. Cápsula, otra cápsula, espero que no haya sobredosis. El día de ayer, Guillermo Ponce, secretario, se acercó un líder indígena, Fali Diprón, y más allá de lo coloquial, me expresó que tenían un problema detectado de alta gravedad para ellos. Y es que en los alberes, donde están los indígenas desplazados de este país en Bogotá, hay un alto consumo de bazuco por parte de los indígenas. Hago esa referencia simplemente para la primera cápsula. A partir de la reflexión que ha hecho Timothy, de una parte, podría decirse en principio que el tipo de tratamiento o de intervención que estamos pensando para consumidores urbanos en la ciudad de Bogotá, podría aplicarse, trabajarse con consumidores indígenas en contextos urbanos. Esto para aventurar el cierre de la primera cápsula. No existe un protocolo, un protocolo único para hacer una intervención generalizada sobre las personas y los ciudadanos que tienen adicción o sufren de drogadicción. Esa es una de las importancias fundamentales del CAMAT. El CAMAT, móvil o fijo, posibilita a través de un equipo interdisciplinario, médico, psicológico, toxicológico, social, afectivo, poder determinar cuál es el tipo de atención que hay que hacer a la persona que se acerca con una necesidad manifiesta por una alta excitabilidad por el consumo de drogas. Esto para la pregunta regular que recibimos de los honorables concejales a partir de la discusión sobre los CAMAT, cuál es el protocolo que se va a utilizar, etcétera, etcétera. Segundo aspecto que tiene que ver, la segunda cápsula más del orden del contexto. Hoy en la mañana, conversando a través de la radio, el señor presidente Carter y el señor presidente Santos, compartieron una misma conclusión, las políticas antidrogas que se han implementado en el mundo han fracasado. Y el presidente Carter avanzado hasta la necesidad de la despenalización del consumo. Y el presidente Santos expresado que no es posible una negociación de paz en este país que no contemple el elemento del consumo y el elemento del narcotráfico. Expresidentes latinoamericanos, varios, César Gaviria en el país, expresidentes brasileros, peruano, mexicano. Después de terminar su mandato, han construido un escenario en el cual cuya conclusión fundamental es que las políticas que ellos implementaron para el tratamiento de las drogas ha sido un fracaso. No es necesario, creo yo, demostrar el fracaso para poder ser creativos y poder reentrarle por la política a un problema global. Ahora que se habla precisamente de procesos de paz, recuerdo como en 1989, cuando los miembros del M-19, de la guerrilla del M-19, nos concentramos en Santo Domingo, Cauca, propusimos que para que pudiese generarse un proceso de negociación audaz, que al ahorrar a miles de muertos a este país, era necesario generar un proceso de conversación, de negociación, con el narcotráfico. Nosotros publicamos el marzo de 2009 esta propuesta en el periódico El Tiempo. Hoy yo me pregunto en este auditorio si la propuesta hubiera sido tomada seriamente por los opinadores de antes, hoy sus hijos son los opinadores de hoy, que denuestran de nuestra propuesta cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado en este país. Entre otros, el del padre del senador, que estuvo hoy exponiéndonos su propuesta, lo que fue en su proyecto de ley, que ahora es ley. Eso para poner un poco de contexto, que es necesario en una discusión de este orden. Tercera cápsula, para enfrentar una discusión que involucra a los seres humanos de manera integral, como es el tema del consumo en altas dosis, que produce excitabilidad. Para todo aquel que quiera opinar públicamente de él, yo creo que tenemos el derecho a demandar que tengan suficiente información. Nada más prejuicioso que opinar sobre este tema con base en la ignorancia de quien opina y la mayoría de las veces de quien escucha. Porque el daño es peor. Lo que posibilita una alta dosis de información, de calidad, es una alta dosis de creatividad. En nosotros, el IDPRON, para quienes no lo conocen, muy especialmente para nuestros invitados internacionales, es el Instituto Distrital para la Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, que han sido extremadamente vulnerados y que viven de carácter permanente en la calle o en condición de calle. La alta dosis de creatividad tiene una trilogía, que es la libertad, la dignidad y el respeto de la niñez con la que trabajamos. Una vieja consigna de la humanidad que es necesaria traerla a los nuevos contextos. Entonces, para nosotros, ese trabajo con libertad, de condiciones de dignidad y de respeto de las personas con que trabajamos, son una propuesta que ha aceptado en el marco de la estrategia de la reducción del daño. En la integridad física de los niños y de las niñas que, en condición de calle, ya han tenido un acercamiento o tienen un alto consumo de drogas, del entorno familiar y del entorno social en que ellos se mueren. Por eso, el IDIPROM camina en esta nueva administración a convertirse en un proyecto que se alija de ser una intervención reeducativa. No es un proyecto de inclusión en la sociedad, menos un panóptico, pero algunas veces se parece. De hecho, las unidades de protección integral son llamadas por algunos agentes los patios donde están los niños y las niñas en condición de calle. Y hay garitas, como en la cárcel. Nosotros avanzamos hasta convertirnos en un proyecto pedagógico integral. En el marco no de hacer caridad, de hacer cursos remediales para niños y niñas que hayan perdido el año en la sociedad, sino en la orden de la Corte Constitucional que indica que es responsabilidad del Estado y, por lo tanto, de nosotros, de garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de los adolescentes. Que, como lo decía el alcalde, reconoce en cada uno de ellos un ciudadano, no un drogadicto, no un enfermo, sino un ser humano especialmente vulnerable. Y, por lo tanto, vulnerable. Y cuando expresamos que nuestro proyecto no es la inclusión de él en la sociedad, es que reconocemos y partimos de decir que los habitantes de la calle son la mejor expresión de un producto de un sistema capitalista. por eso, en esta ciudad, en este país, a los habitantes de la calle, en determinado momento, de manera generalizada, se les puso el mote, el mote de desechables. son un producto de la sociedad, una sociedad capitalista que la mayoría de las cosas que produce son para desechar. Por eso, nuestro proyecto pedagógico lo que busca es hacer una intervención pedagógica de orden integral que haga, que propone, que impulsa, que tiene como intencionalidad política que los chicos y las chicas que están con nosotros sean, ojalá, hombres y mujeres que se propongan transformar esta sociedad. en el marco de lo que se denomina en nuestro plan de desarrollo una Bogotá humana. En el Edipron atendemos hoy, es el sujeto histórico de nuestra intervención mil cuatrocientos niños y niñas entre los ocho y los dieciséis y diecisiete años que están internos en nuestras unidades de protección integral y atendemos tres mil quinientos jóvenes que asisten a nuestras unidades de protección integral que llamamos externados. Van en las primeras horas de la mañana y luego regresan no sé si a sus casas, a sus contextos cotidianos. Y para nosotros el CAMAT compañero secretario de salud que es el rector en la salud del tema de los CAMAT es la guía nuestra de cómo generar el proceso. Son un instrumento adicional a nuestra caja de herramientas pedagógicas como llamaría Foucault. No son la intervención fundamental, son uno más que nos abre la posibilidad de que algunos de los chicos y chicas ingresen al programa integral que tiene el diploma que pasa por un proceso de desintoxicación sin terapeo en la nueva administración no hay terapeo con los niños y con las niñas hay intervención pedagógica y afectiva lúdica y estética de piel pero no hay terapeo es un proyecto en que los niños y las niñas ingresan libremente y sale libremente no están capturados por eso una de nuestras unidades de trabajo están aquí son estos chicos y chicas que están con la chaqueta anaranjada generan un proceso no de captura en las noches en las madrugadas sino de búsqueda afectiva de buscar a los niños y las niñas que están en condición de calle para provocarles un afecto para engancharlos desde el amor a una posibilidad luego de que tenemos este proceso de desintoxicación que está con quisiera que ustedes vean lo que se produce en un niño que ingresa a través de la búsqueda afectiva a nuestros programas lo que se produce verdad Liria en dos meses cuando el niño ha tenido una intervención integral que es en vez de cobija cobijo que en vez de comida tiene alimentación que tiene afecto que tiene recreación la transformación es inmensa después de este proceso ingresa a una etapa de escolarización pero hay un elemento que es el que yo quiero compartir el día de hoy para este proyecto de la Bogotá humana la estrategia fundamental la estrategia central de nuestro proyecto es una línea que pasa por lo estético desde donde transita hacia lo ético y por lo tanto a la política es decir las artes la posibilidad del disfrute y de la construcción de las artes es nuestro proyecto fundamental es el kamad artístico el kamad del goce el kamad de la expresión ah están poniendo ahí es por eso voy a terminar con eso para no seguirme extendiendo y ponerlo en la discusión como se expresa eso en la concreta si quieren poner el ahí está esto es un con el sistema de orquestas sinfónicas de Venezuela que es quizás el sistema de orquestas más importante del mundo donde se crió y hoy trabaja el maestro Gustavo Dudame estamos en el día de hoy en el día de mañana en un proceso de formación de nuestras bandas de música suena no me lo había pillado pero los niños pasan de la posibilidad de ir a una banda delincuencial a pasar a una banda de música con todos nuestros coros y otros niños que hemos invitado en este momento por ejemplo tenemos talleres de formación con los maestros el sistema sinfónico de la orquesta de la juventud de Yaracuy con nuestros niños hoy y mañana y aprovecho para invitarlos a ese concierto que se llama obviamente tocar y luchar en el león de Greth de la universidad nacional 157 intérpretes de Venezuela compartiendo su música su interpretación y su formación con nuestros niños eso es un camada artístico es por eso que en la calle 18 con carrera 16 un sitio de alto consumo de altos niveles de violencia empezamos la construcción ya estamos en el diseño la construcción de un conservatorio de música para los niños las niñas los adolescentes y las jóvenes que están en calle o en condición de calle que empezará a funcionar formalmente en febrero del próximo año de la siguiente manera y en concordancia con la propuesta del plan de desarrollo esto para ir contestándole a los honorables concejales y concejales de la ciudad que preguntan dónde está la propuesta del camada en el plan de desarrollo nosotros hemos propuesto en esta administración generar el grado 12 para nuestros invitados internacionales la secundaria el bachillerato en nuestro país es hasta el grado 11 y luego quienes pueden y tienen la suerte van a la universidad hemos propuesto que haya un grado 12 en los colegios públicos para que los jóvenes puedan hacer allí su primer año de universidad nuestra propuesta Guillermo Alfonso y que sé que contaremos contigo y con tu equipo es que el primer proyecto piloto de grado 12 sea un proyecto piloto de formación musical sinfónica para que los chicos y las chicas que están saliendo del grado 11 de nuestras instituciones o que salieron el año pasado cursen un año de grado 12 en formación musical para que ellos además puedan ser certificados legalmente como normalistas musicales y en el año 2014 vayan ellos mismos y sean contratados por la Secretaría de Educación para que sean los educadores de música en los colegios distritales donde no hay eso creemos nosotros es una intervención integral muchísimas gracias gracias